... Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a los servicios informativos... ...de Canal Sierra de Cádiz, hoy martes 29 de octubre... ...como siempre vamos a comenzar a partir de estos titulares. Villamartín homenajea a todos los vecinos y vecinas víctimas de Villamartín... ...en el golpe de estado de 1936... ...presentados los representantes de los Reyes Magos... ...tanto en Bornos como en Coto de Bornos. ...presentados en Cultura en Ubrique la temporada de teatros para estas semanas. Vamos a comenzar Noticias Sierra de Cádiz desplazándonos... ...hasta el Ayuntamiento de Villamartín... ...y es que hoy ha tenido lugar la presentación y homenaje... ...con la placa conmemorativa a los vecinos y vecinas víctimas... ...del golpe de estado en Villamartín del año 36. Bueno, buenos días, estamos hoy aquí en el Campo Santo de Villamartín... ...en el cementerio, para... ...no para inaugurar, sino para estrenar una placa que hemos puesto aquí... ...en la zona donde se hizo la excavación de la fosa común que había en Villamartín... ...y sobre esta placa hemos impreso todos los nombres de los vecinos de Villamartín... ...de los cuales tenemos constancia que fueron asesinados en la guerra civil del 36. Están todos los nombres, si por casualidad nos faltase alguno... ...tenemos espacio también para ponerlo, pero con las investigaciones que hay... ...con los datos recogidos que hay hasta la fecha... ...están todos los nombres de todos los vecinos nuestros de Villamartín... ...que en el año 36, pues de forma violenta, pues nos dejaron, ¿no? No tengo muchas palabras porque es difícil tener palabras para este momento... ...pero al menos sí sé ya que aquí todos los vecinos del pueblo que tienen aquí a sus antepasados... ...tienen un sitio concreto que es aquí, para que puedan venir a honrarlo, a ponerle un ramo de flores... ...o a lo que cualquier familiar quiera venir a hablar con su gente, con su distinto... ...con la gente que les falta, ¿no? Se han tardado muchos años en poder llegar este día... ...todavía nos faltarán algunos años más para conseguir lo que para mí de verdad sería un éxito tardío... ...que es poder entregar restos a los familiares para que puedan hacerle una sepultura digna... ...pero bueno, las averiguaciones que se hacen a través del ADN tienen sus tiempos, sus años... ...y a eso todavía nos faltarán tres, cuatro años hasta que llegue ese día. Hoy tenemos esta oportunidad, nos acompañan aquí miembros de la corporación... ...miembros del sindicato, de la asociación de memoria, miembros de la diputación... ...todas las personas que en cierta forma se han preocupado y han empujado para que esto pueda llegar a buen término... ...y también miembros de Mancomunidad, ¿no? Entre una subvención que tenía Mancomunidad y un poco que le hemos aportado nosotros desde el Ayuntamiento... ...pues hemos conseguido formalizar esta piedra, esta lápida conmemorativa. Y yo sin más, pues le cedo la palabra a Ana Medina... ...que es una pieza clave también que nos ha ayudado para la consecución de este acto de memoria. Bueno, buenos días, gracias Juan Luis, gracias al Ayuntamiento de Villamartín... ...por haber propiciado que estemos aquí hoy, como él dice, inaugurando esta placa homenaje... ...a las víctimas de la represión franquista aquí en Villamartín, según los datos documentados que tenemos. Un trabajo que, bueno, que vamos tarde en todo el país en el tema de la memoria democrática... ...en el tema de saldar la deuda que tenemos como país, como ciudadano... ...con la cantidad de víctimas y todos los familiares que todavía llevan esa losa a la espalda... ...de querer recordar y homenajear a sus seres queridos que algunos no tienen ni un lugar... ...como ha dicho Juan Luis, donde ir a hablarle, a llorarle, a recordarle. Aquí en Villamartín hoy lo tienen, un trabajo que se empezó hace dos años... ...gracias a ayuda de la Diputación de Cádiz, con la exhumación de restos... ...que hoy parece que se cierra un poco este capítulo con esta placa, homenaje a esas personas... ...que se supone que se encontraron en esta fosa, con una ayuda que la Mancomunidad de la Sierra... ...es del Área de Memoria Histórica, que yo presido, pues gestiona una subvención... ...que también viene de la Diputación Provincial de Cádiz, a quien también agradecemos la colaboración... ...para que los ayuntamientos, los pueblos que tienen menos recursos, menos posibilidades... ...de hacer este tipo de actos y de actuaciones, pues con esta ayuda de las entidades supramunicipales... ...las puedan llegar a hacer, así que es un orgullo y un placer poder colaborar... ...con los ayuntamientos en estos reconocimientos, tenemos que seguir, tenemos que seguir haciendo historia... ...yo agradezco también a las asociaciones de la comarca que se vuelcan diariamente... ...por recordarle a las instituciones que tenemos que seguir en esta tarea de hacer memoria... ...a FACO, que están aquí presentes, también me gustaría agradecer personalmente... ...a José María Gutiérrez y a Enrique, el trabajo insistente que hacen con las instituciones... ...para que no nos olvidemos de estos temas importantes... ...al resto de familiares de las víctimas que también están por aquí... ...que hablábamos antes que hay que seguir, que todavía hay indicios de que hay más fosas en Villa Martín... ...que tienen que seguir sumándose y tenemos que seguir haciendo este trabajo... ...que como digo vamos tarde, en nuestro país por desgracia la transición se hizo mal... ...se quiso hacer borrón y cuenta nueva y eso no es hacer memoria... ...muchos dicen que con estos actos se abren heridas y yo pienso que al revés... ...que ayudamos a cerrar heridas que todavía están abiertas... ...y como también siempre digo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla... ...concernamente, así que es fundamental que todo esto que se hace se traslade... ...se haga pedagogía, se transmita a la educación, a los institutos... ...que aunque tengamos que avergonzarnos de parte de nuestra historia hay que conocerla... ...para evitar que en un futuro volvamos a repetirla y que sigamos haciendo justicia... ...con todo aquel que lo merece por sufrir lo que sufrieron... ...y que no era de justicia que lo hicieran, así que bueno, un placer poder contribuir a estos actos... ...y seguiremos insistiendo para hacer memoria por lo menos los pueblos de nuestra comarca. Hemos hecho la primera ofrenda floral después de la inauguración o la apertura de esta... ...recordatorio de todas las víctimas que ha habido en Villamartín... ...víctimas de la sin razón, de la barbarie, del asesinato desmesurado... ...y la persecución que hubo ideológica sobre en cuanto al golpe de estado... ...fuerza franquista que enrumpieron en nuestra localidad... ...y de ello bueno, suelo resaltar que no solo son hombres sino que también hay mujeres... ...mujeres que fueron víctimas de esa crueldad... ...y el homenaje que queremos hacer hoy por la rama de flores pues hemos puesto de acuerdo... ...tanto UGT como el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida... ...pues porque aquí están nuestros familiares ideológicos, familias, personas... ...hombres y mujeres que murieron asesinados por defender pues la libertad, la igualdad... ...la prosperidad, el progreso y sobre todo un ideario político de la que era una república... ...como consecuencia de eso pues muchas familias quedaron destrozadas... ...y muchos todavía ni siquiera conocen dónde están sus familiares enterrados... ...y nosotros como venimos haciendo todos los años pues queremos rendirle homenaje... ...y recordatorio con este ramo de trece rosas rojas con la significación que tiene... ...en recuerdo de lo que significa trece rosas rojas por las mujeres que fueron asesinadas... ...en muchos pueblos de nuestra localidad, concretamente también en Grasarema... ...donde se le puso también ese distintivo. Así que yo solamente pues desde nuestra organización y de los partidos políticos... ...que aquí nos acompaña, progresistas, pues queremos seguir rendiendo homenajes... ...queremos que todavía hay que seguir insistiendo en la búsqueda de aquellos familiares... ...aquellas personas, hombres y mujeres que perdieron la vida de esa manera... ...porque hace falta que la verdad, la justicia y la reparación tengan sus sentidos... ...y además con el sentido o el objetivo de no repetición. La idea con esta placa homenaje era tener un recuerdo a los ciento trece vecinos... ...y vecinas de Villa Martín que fueron asesinados a raíz del golpe de estado de 1936. La idea era eso pues que tenemos otros motivos de recuerdo... ...como el que está en el ayuntamiento, en el antiguo depósito y cárcel municipal... ...de donde estas personas se hacían desaparecer... ...y creo que era de justicia y una deuda histórica que estuvieran los nombres... ...de esos ciento trece vecinos representados en un sitio de memoria... ...como es el cementerio municipal de Villa Martín. Y un poco retomamos o tomamos con los datos que teníamos de la investigación... ...de Fernando Romero, esos ciento trece nombres están actualizados... ...y en la placa pues hay incluso un espacio libre por si las nuevas investigaciones... ...los datos que aporte el ADN nos permiten recuperar algún otro nombre... ...pues que se pueda ampliar esa lista de ciento trece nombres. Un poco el diseño es idea de todo, del alcalde de Villa Martín, de Juan Luis... ...y un poco pues la aportación un poco de los técnicos del marmolista... ...y un poco de los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento de Villa Martín. Vamos a continuar con Noticias Sierra de Cádiz, ya lo saben... ...realmente la Navidad ya está a la vuelta de la esquina... ...pese a que estamos ya todavía finalizando octubre... ...y iniciando el mes de noviembre en esta semana. Pese a ello, ya empiezan a aparecer los representantes... ...de los distintos Reyes Magos que estarán en la Sierra de Cádiz. Estuvimos ya, por ejemplo, con la presentación de Arcos de la Frontera... ...y ahora nos vamos a ir a Bornos y Coto de Bornos. Empezamos con los Reyes Magos de Bornos. Estamos aquí en la presentación de los representantes... ...de los Reyes Magos de Oriente y la estrella de este año 2024 de Bornos... ...donde quiero excusar hoy a la Asociación de Reyes Magos... ...que la verdad les ha sido imposible venir por motivos de trabajo... ...pero agradecerles pues todo el trabajo que hacen... ...y nada, excusar de que no han podido estar aquí... ...como ya he dicho, por motivos de trabajo. Bueno, pues contamos aquí con los tres representantes... ...de los Reyes Magos de este año y la estrella de Oriente. La estrella de Oriente es elegida por la Asociación de los Reyes Magos... ...que este año la encarna Cristina Luna. Melchor lo representa este año, lo elige el Ayuntamiento... ...y este año lo encarna Javi Reina. Gaspar es elegido en una comisión de participación ciudadana... ...que lo elige el pueblo y este año encarna y representa a Gaspar Paqui Pastrana. Y ya como último Rey Magos, pues el representante lo elige la asociación... ...también, al igual que la estrella. Y este año, pues representa a Baltasar, pues Alejandro Sevillano. La verdad es un honor teneros aquí y que tengamos esta representación... ...porque la verdad es un día mágico, ya lo viviréis, es un día bastante mágico... ...donde tenéis la oportunidad de representar a su majestad de los Reyes Magos... ...y a la Estrella de Oriente y repartir ese año, ese día, perdón, la mayor ilusión posible... ...que se puede repartir viendo las caritas de los niños y niñas durante ese día. Y como ya digo, los preparativos que también son bastante bonitos. Como vuelvo a decir, es un orgullo encontrarme aquí con vosotros... ...y que ustedes podáis ser los representantes este año de sus majestades y la Estrella de Oriente. Y nada, mucha suerte y que vayamos, sea un día muy bonito para ustedes. En primer lugar, dar las gracias a la Asociación de los Reyes Magos por haberme elegido... ...y segundo, es un orgullo para mí representar a la Estrella el día 5 de enero... ...en las calles de nuestro Borno. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento... ...y a la Asociación de los Reyes Magos por elegirme como representante de Merchó en Borno. Y nada, dar las gracias también al Club Deportivo Ciudad del Lago que represento... ...por que es por ello por lo que se me ha elegido. Y nada, espero estar a la altura y repartir mucha felicidad entre los más pequeñitos. Hola, muy buenos días. Le doy la gracia a la Asociación de Apafi por haberme cogido de Rey y Gaspar. Y nada, espero estar a la altura de darle toda la felicidad que pueda a los niños y a las personas mayores. Y todo, muchas gracias y sentirme muy orgullosa. Buenos días. Pues nada, mi nombre es Alejandro, como sevillano, como ya me conocéis. Y ante todo, dar las gracias al pueblo de Borno por elegirme para representar al Rey Baltasar, ¿vale? Que lo acojo, cuando me lo dijeron, lo acogí con gran ilusión, ¿vale? Y lo más importante, junto aquí con los compañeros, es de repartir ilusión a los niños de nuestro pueblo, ¿vale? Que creo que no hay nada más importante que ellos. Y si anteriormente hemos estado con la presentación de los representantes de los Reyes Magos en Bornos, ahora nos vamos a ir también con el alcalde Hugo Palomarés, que también ha estado presente en la presentación de los Reyes Magos en Coto de Bornos. Bueno, buenos días y muchas gracias a Canal Sierra de Cadiz por estar aquí en esta convocatoria. Hoy es un día bonito porque damos ya el pistoletazo de salida para ir anunciando las diferentes actividades, los diferentes actos que vamos a ir teniendo en Coto de Bornos con referente a la Navidad, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con la presentación de los representantes de sus majestades y los Reyes Magos de Oriente. Para nosotros es un honor que estas personas sean los representantes de los Reyes Magos, ya que son personas que se destacan por su trabajo altruista al pueblo, por su colaboración en las diferentes actividades que se organizan y por su lucha para que Coto de Bornos siga avanzando. Entonces, creemos que es un buen reconocimiento público que se le dan a estas personas. Voy a pasar a presentarlos y a darles, sobre todo, pues la más sincera enhorabuena, porque es un honor bastante grande poder ser los representantes de los Reyes Magos en Coto de Bornos. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Amparo Ramírez González, que es la representante de Melchor. A mi derecha, a Borja Martínez Díanez, representante de Gaspar. Y al extremo de la mesa, a Diego Ruiz Diosado, representante de Baltasar. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Bornos, es una auténtica alegría y un auténtico honor que estas personas, por los motivos que ya he dicho, por ese trabajo que hacen altruistamente en beneficio de todos, pues que tengan esta pequeña recompensa, y que es ser los representantes de los Reyes Magos de Oriente aquí en el Coto de Bornos. Y les deseo que lo pasen muy bien, que lo disfruten, porque es una experiencia bastante bonita y esperemos que esta tarde del día 5 de enero nos acompañe el tiempo y que podamos pasar una muy buena tarde de Reyes Magos. Pues bueno, en primer lugar, dar las gracias a estos representantes de Su Majestad de los Reyes Magos por haber aceptado este reto tan bonito e ilusionante, que estoy segura que lo van a hacer con muchas ganas. Van a trabajar porque Luzca haga un buen día a la cabalgata y Luzca como se merece, para que todos los niños y niñas disfruten. Y han sido elegidos tanto por forma del Ayuntamiento como por diferentes colectivos de aquí, del Coto de Bornos. Y ellos, en cuanto se les propuso, aceptaron sin dudarlo. Y por todo esto, darles las gracias y esperar que trabajen en los meses que nos quedan para poder aportar su granito de arena a la cabalgata. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo darles las gracias por haberse acordado de mí y que voy a ponerlo todo de mi parte. Y nada, espero pasar un buen día y hacerlo pasar sobre todo a los niños. Y muchas gracias. Quiero decir realmente lo mismo. Muchas gracias por contar conmigo esta vez. Estoy muy ilusionado porque me gustaría, me gusta todo este rollo, todo este... Y ver a los niños contentos y que disfruten del día. Muchas gracias. Pues yo quiero darles también las gracias, porque para mí es una ilusión muy grande y porque me gusta disfrutar mucho los reyes, porque disfrutan los mayores, los niños, todo el mundo. Porque resulta que siempre nos han regalado algo y la ilusión de levantarnos por la mañana y encontrar algo es la ilusión más bonita del mundo. En materia cultural, nos tenemos que trasladar ahora hasta la localidad de Obrique con la concejala de Cultura de dicho ayuntamiento, Patricia Caro, que nos ha presentado la campaña de teatro para este mes de noviembre con muchísimas obras teatrales y la programación. Así que nos lo cuenta con más detalle la propia concejala de Cultura. Pues bueno, a unos días de que llegue el mes de noviembre, hoy quiero informaros acerca de la campaña de teatro, nuestra tan esperada campaña de teatro que desde la Delegación de Cultura hemos preparado para este 2024. Tendrá lugar durante los cinco sábados del mes de noviembre en el Salón de Acto del IES Maestro Francisco Fatou y a las nueve de la noche. El sábado 2 de noviembre, este primer sábado, vamos a empezar con Esperando la carroza de la compañía Suripantea Teatro. El día 9 de noviembre, las de Ventura de Arlechino, de MDM Producciones. Seguimos el 16 de noviembre, Los Invisibles de la Coracha Teatro. El 23 de noviembre, ¿quién no los iba a decir? De la compañía Arén Teatro. Y para finalizar, el día 30 de noviembre, nuestra campaña de teatro trae a dos magníficos actores, no solamente en el teatro, sino también en la televisión, Andoni Ferreño y Agustín Bravo. En una divertidísima comedia se alquila. Los abonos, desde el pasado viernes 25 de octubre, están ya disponibles aquí en la Oficina de Turismo y pueden cada semana comprar la entrada de la obra que se va a representar. El precio de la localidad es de 10 euros entrada general, 7 euros con tarjeta de más de 65 años, 8 euros con carnet joven y, dado que este año son 5, la ordenanza municipal nos dice que el abono municipal son 37,50. Así que solo me queda invitar al pueblo, a la sierra, a la comarca, a disfrutar de nuestra campaña de teatro. Que no te lo cuenten. La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Urique, Patricia Caro, también aprovechó la ocasión para hablarnos del taller de iniciación al velenismo. Muy buenos días. Hoy quiero invitaros a participar en este taller de iniciación al velenismo. Desde hoy podéis hacer vuestras inscripciones en el Ayuntamiento de Urique. El taller comenzará el próximo 5 de noviembre y tendrá una duración hasta el 28 de noviembre. Está impartido por la Asociación Cultural Belenista San Antonio. Las plazas son limitadas, así que no lo dejes para muy tarde. Se va a llevar a cabo en la Asociación de Vecinos El Rey Tamoso, en la ladera. Así que ya sabes, si quieres aprender a hacer estos velenes, no tienes nada más que inscribirte en el Ayuntamiento. Desde hoy, gracias. Nos trasladamos ahora en materia de cultura desde Urique hasta Arcos de la Frontera y es que se ha presentado el espectáculo flamenco de José Soto de Surgir. Vamos a escuchar más detalles con los principales protagonistas. Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación, como siempre, que nos acompañáis una vez más en este edificio Emprendedores, en el auditorio para esta rueda de prensa que hoy comenzamos anunciando uno de los eventos próximos que vamos a tener, en concreto el día 1 de noviembre, festivo, en el Teatro Olivares Bea. Me acompaña José Lito, al cual todos lo conocemos perfectamente, el cariño que le profesamos, amigo también desde hace muchísimos años, y uno de los artistas de Arcos de la Frontera, uno de los artistas en el amplio nombre de la palabra, porque es verdad que José está siempre anunciando, está en activo en el mundo del flamenco, en el mundo de la copla, y este nuevo espectáculo de José Soto, Resurgir, es el que nos va a traer hasta Arcos de la Frontera. Tenemos la suerte de que nos acompaña aquí con nosotros. Quiero agradecerle personalmente esa promoción del arte, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, y, por supuesto, de nuestra música, tanto en el flamenco como en la copla, y que, bueno, hay que agradecer también, por supuesto, pues esa donación a Camar, que va a ir destinada parte de esta entrada, que están todas las entradas completamente vendidas, el aforo está completo en el Teatro Olivares Bea, incluso también me comentaba, pues, la fila cero, que se ha vendido también algunas de las entradas, para colaborar con esta asociación a Camar, más importante también en nuestra ciudad. Yo le voy a ceder la palabra para que él nos explique. Yo creo que el cartel ya lo dice todo, el cartel anunciador de este espectáculo, porque es verdad que el colorido, la diversidad, y, por supuesto, pues el diseño innovador, como es José Lito, como es José Soto, pues siempre improvisando y siempre, por supuesto, llevando por bandera el flamenco, las costumbres, y Arcos de la Frontera también. Le voy a ceder la palabra para que nos explique en qué va a consistir este espectáculo, y cuánto vamos a disfrutarlo el próximo día 1 de noviembre en el Teatro Olivares Vea. Bueno, pues nada, pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Agradecer a Andrés, a la Delegación de Cultura y, por supuesto, al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera por invitarme, por promocionar también mi espectáculo, como lo viene haciendo desde este tiempo atrás. Y nada, yo simplemente no voy a invitar a todo el pueblo ya a que venga, porque ya, lógicamente, como bien ha dicho Andrés, el teatro ya está completo, gracias a Dios. Simplemente, en este cartel he querido identificar un poco, pues muy bien, como ha dicho Andrés, la imagen del cartel, la pintura es real, y aquí he querido reflejar un poco, pues, la diversidad, ¿no? Porque dentro de esta diversidad, pues, me siento reflejado. Y el nombre del espectáculo, Resurgir, como ya he explicado en varias ocasiones, pues, la palabra Resurgir ya lo dice todo, ¿no? Resurgir a un nuevo espectáculo. Por supuesto, no me voy a salir de la línea de la copla, porque la copla es la parte que más se identifica conmigo, pero sí que he querido innovar un poco y he querido meter un poco más de flamenquito, un poco más de flamenco, un poco de nuestra tierra también, por Alegrías de Cádiz. Y, en este sentido, quiero agradecer desde aquí a Miguel Samizo, que ha sido la persona involucrada en este sentido, en el cambio de este espectáculo. Y, simplemente, pues, nada, palabras de agradecimiento. Espero que el público que voy a tener el día uno, que sé que el público que tengo es fiel, porque eso sí que lo sé, que el público que tengo es fiel, el público que viene a verme es porque me sigue, porque le gusta. Y, nada, simplemente espero darlo todo como siempre, va a salir maravilloso como siempre, esto no tengo la menor duda. Sí que voy a decir, la gente que me va a acompañar, me acompaña a la guitarra, un gran maestro de nuestro pueblo, como todo el mundo conoce, con grandes artistas con los que trabaja también, que es Miguel Chamizo. Al piano me acompaña Miguel Beltrán, que fue el primer pianista que me acompañó en el primer espectáculo. A la batería, por supuesto, mi tronqui. Después, mi María Fernández, que va a hacer algunas interpretaciones de algunos temas y después llevo un par de coros en un par de temas que he querido innovar también y he querido meter ahí y quería llevar a parte de mí, y parte de mí va a ser mi hermana, va a ser mi cuñado, va a ser mi prima y va a ser Gloria, una chica del bosque, que van a acompañar en estos coros. Y, como bien ha dicho Andrés Camarena también, pues un euro de cada localidad va destinado a Camar y algunas filas cero que ya también están complementadas y también están vendidas. Así que nada, muchísimas gracias. Continuamos en Noticias Sierra de Cádiz. Ahora nos vamos a ir hasta el edificio Emprendedores en Arcos de la Frontera. Y es que ha tenido lugar la presentación de la segunda jornada contra la violencia de género de la Sierra de Cádiz, una segunda edición que espera tener el mismo éxito que tuvo la edición anterior en Arcos de la Frontera. Buenos días. Gracias a los medios por encontrarse aquí con nosotras. En este caso estamos dando la rueda de prensa desde el punto de la delegación de Igualdad y acompañada aquí con Yolanda Saborito, también compañera, y representando al Colegio de Abogados de Cádiz. Esta es la segunda jornada que hacemos a nivel de Sierra de Cádiz contra la violencia de género, violencia de género, violencia sexual en mujeres y mujeres con discapacidad. Debido al gran éxito que tuvo la primera jornada, pues hemos querido repetir y tener Arcos de la Frontera como punto referente de formación contra la violencia de género aquí en la sierra. Este año, bueno, pues nos hemos querido identificar también con las mujeres con discapacidad porque no solo están las agresiones físicas, sino también las agresiones psicológicas y si es difícil muchas veces desde el punto de vista de todo lo que nos puede rodear creer a una mujer que ha sido víctima de violencia de género, también es mucho más difícil creer a una mujer que ha sido víctima de violencia de género teniendo algún tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad son más propensas también a sufrir malos tratos, son mujeres que muchas incluso dependen de su cuidado del propio agresor. Entonces, pues hemos visto que creaba una gran inestabilidad mental que la crean cualquier mujer, pero quizás en mujeres con discapacidad sea algo superior llegando muchas veces a ser hasta incapacitantes. Nosotros, pues, hemos querido apostar por este tema y traerlo a colación para ver todos los casos en los que se puede dar estos malos tratos. A partir de aquí voy a dejar a mi compañera Yolanda Sobrido para que nos hable también cómo se gestiona desde el Colegio de Abogados todo el tema de la violencia de género. Buenos días. Es un honor para mí como representante del Colegio de Abogados y en concreto como responsable de la subcomisión de violencia de género contribuir por segundo año consecutivo en la organización de estas jornadas que hemos hecho mano a mano entre María José la delegada de Igualdad y el Colegio de Abogados de las que estoy convencida que se convertirán en un referente dado que es una oportunidad para intercambiar conocimientos y hablar desde otras perspectivas de esta problemática. Este año nos centramos como ha dicho mi compañera en un grupo que enfrenta una doble vulnerabilidad las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género y violencia sexual. Estas jornadas buscan en primer lugar concienciar y sensibilizar sobre las barreras que se pueden encontrar y que muchas veces pueden pasar desapercibidas en mujeres con discapacidad. Y bueno como representante del Colegio de Abogados queremos insistir en que tenemos que redoblar esfuerzos en ese tipo de problemáticas y recordar a todas las mujeres que se encuentren en esta situación que todos los abogados que pertenecen al turno específico de violencia de género hacen su labor bajo una perspectiva de género como es obligatorio y es totalmente gratuito independientemente de los medios económicos de los que disfruten. Por tanto desde el minuto cero pueden solicitar la asistencia y la defensa de un abogado especialista en violencia de género. Y sin nada más les invito a que nos acompañen a estas jornadas que estoy segura que van a ser fructíferas para todos. Para terminar sí vamos a decir quiénes son los ponentes en esta segunda jornada de la Sierra de Cádiz contra la violencia de género está don Juan José Parra Calderón que es el magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz con competencia en violencia de género doña Lorena Montero Pujante que es la fiscal delegada en violencia de género en Cádiz y don Juan Carlos García Gutiérrez que es un psiquiatra también especialista en la materia. Por lo tanto os invitamos a que vengáis el día 5 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en el edificio Emprendedores. Nada más y muchas gracias. Parece que vamos a continuar en la jornada de mañana miércoles en la provincia de Cádiz con las lluvias como la jornada del día de hoy. Así que damos paso a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches mañana miércoles un día con lluvias débiles a moderadas en la provincia de Cádiz no se descarta que sean fuertes y acompañadas de tormenta se activan los avisos por acumulaciones que en 12 horas pueden superar los 40 litros por metro cuadrado el viento del este será más intenso en el litoral y las temperaturas apenas van a cambiar de madrugada una mínima de 12 grados en Jerez de la Frontera y 16 en Cádiz la máxima prevista de 19 grados en Jerez de la Frontera Rote y Cádiz y 18 grados en Algeciras y en Arcos de la Frontera es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y tras la información meteorológica concluimos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz de este martes 29 de octubre del 2024 gracias por acompañarnos y elegirnos un día más y les esperamos mañana como siempre aquí a partir de las 9 de la noche ¡Suscríbete al canal!